3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 10, 1 9, 1 10, 1 10, 1 11, 1 11, 1 12, 1 Los ciegos, ¿no? Los ciegos, los cientos, las metas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!